¡Venga a pasar el capo que lo va a hacer en el medio! ¡Se ha toquedido a los cabros y se va a hacer correr a la toquia barranco! ¡Se juega el mar y me lo recuerda el camino! ¡Y le brindamos a ver a Salto! ¡A la Bessie Villanueva! ¡Hemos llegado al final! ¡Y el nivel que yo me enredo! ¡Ya pasaron los dos juegos como la monta especial! ¡Suscríbete al canal!